Muchísimas gracias, continuamos de este lado vigilando el estado del tiempo y el día de hoy hemos amanecido con condiciones favorables para gran parte de la nación. Ahora bien, tenemos varios frentes en nuestro territorio que podrían afectar el tiempo para los próximos días. Tenemos al centro y el oeste afectando este frente estacionario que va a traer lluvia y precipitación. Pero si vamos un poquito más hacia el este, podemos ver que hay otro frente que está cruzando exactamente por el centro de la Florida y lo cual también va a traer acumulados y precipitación. Pues este frente se estará moviendo hacia el norte y esto va a afectar la parte este de la nación. Así que esto también afectará las temperaturas. Aquí está el frente del cual les hablaba que traerá precipitación para estos días, sobre todo en la Florida. En cuanto a los acumulados, serán altos a nivel del noreste. Esto va a traer lluvia helada para esta parte de la nación y una baja bastante drástica en cuanto a las temperaturas. Ahora, ya que hablamos de temperaturas, vamos a darle un vistazo general a las temperaturas de la nación que se mantendrán en general bastante frescas para todo nuestro territorio. Ahora continúen con más de Despierta América.